Y Sanji se pone relajón y quiere pelear contra Ors, y Robin quiere ayudarlo, pero Usof dice que el cartel de Sanji no se parece a él, pero Ors... Oye, eres igualito a tu cartel de Se Busca. ¿Qué? Y entonces... Oye, ¿cómo que igualito? Y Luffy parece que a Corralo Moria, pero este se escapa otra vez. Mientras los zombies de Soro y Sanji continúan peleando, y Hilton aparece y... Y Absalon continúa con su boda, pero Hilton otra vez aparece y... Y que pregunta por Moria, pero Absalon... Y vemos que Moria escapa al bosque y Luffy continúa persiguiéndolo, pero... Y Hilton por fin lo encuentra y le explica que Ors está destruyendo la isla, pero Moria... Y Luffy... Y Ors está peleando contra Sanji, pero este solo puede esquivar y parece que se va a estirar como Luffy, pero... Y Ors logra golpear a Sanji, y lo atrapa, pero Usock lo ataca, pero que no le hizo nada, y Ors ya los vio... Pero Franky lo ataca, y Ors destoza el edificio, y Zoro contraataca, pero Zoro corta un colmillo, y de paso es golpeado, y elevado al cielo... Y Franky ataca, pero que le esquiva, y Ors les manda un edificio encima, y Robin aprovecha y salva a Zoro... Y Ors aparece y justo Usock le tira a Sanji... Y parece que todo acabó, ya que todo se está en suelo...